1, 2, 1 ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Y bienvenidos a este nuevo video tutorial de una canción que ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo Del álbum Colores de J Balvin, la canción Rojo Vamos a aprenderla como siempre de la forma más sencilla posible En la guitarra tenemos afinación estándar y se las voy a enseñar de dos formas La primera forma con ayuda de un capotraste que tenemos que ubicar en el cuarto traste de nuestra guitarra Y la segunda forma sin capo para las personas que no lo tienen o de pronto no lo quieren utilizar Podemos tocar esta canción de ambas formas utilizando únicamente cuatro acordes muy sencillitos tradicionales Y además de eso también vamos a ver dos opciones de rasgueo que van a quedar perfectas para la canción Hey señores se me estaba olvidando Acuérdense que en la descripción les dejo un enlace para que vayan directamente a la página web del canal Y descarguen totalmente gratis un archivo PDF con la letra y los acordes puestos justo a tiempo Encima de cada palabra Ahí lo tienen eso sería todo lo que vamos a ver en este video tutorial No se queden sin darle un valioso me gusta al video Una suscripción al canal porque estamos muy cerca de los 400 mil suscriptores Y además ir a visitar mi contenido personal que se los dejo en esta tarjetica que se acaba de deslizar Por allá van a ver covers y también canciones propias que espero que les gusten muchísimo Y también espero contar con su apoyo por allá en ese proyecto personal No sería más comencemos entonces directamente con el tutorial de Rojo J Balvin aquí en Music Tutorials Muy bien familia vamos a iniciar aprendiendo a tocar la canción en la versión con ayuda del capotraste Ubicado en cuarto traste de nuestra guitarra Todo el tiempo vamos a repetir el siguiente círculo de cuatro acordes Iniciamos con el acorde de La menor Pasamos a Mi menor Vamos a Sol Y terminamos con Re Ok ahí están cuatro acordes tradicionales muy fáciles de hacer Cada uno de esos acordes va a durar medio compás Ustedes ya saben que medio compás significa dos pulsos Ok entonces sería La menor Cuando ya tengan esos tiempos con esos acordes pues podemos empezar a agregar los rasgueos En este video como ya les dije les voy a mostrar dos opciones Una suavecita y otra un poquito más agresiva para las partes más movidas de la canción Veamos la primera con un ejemplo del verso de la canción que va a quedar perfecta para esta parte Ahí tenemos esa primera opción de rasgueo suavecita que queda perfecta para partes como esta del verso Tenemos el patrón de rasgueo en pantalla Iniciamos con un rasgueo hacia abajo Luego vamos hacia arriba Y para finalizar vamos a hacer un chacan que es un abajo arriba apagadito Así de fácil tendríamos este patrón que es muy cortico ¿Lo tienen? Ahí está Hacemos ese patrón una vez en cada uno de los acordes Y con eso ya llenamos el medio compás que les dije hace un momento Entonces nos quedaría en La menor Cambio Mi menor Cambio Sol Cambio Re Y de nuevo Vamos a ver inmediatamente la segunda opción de rasgueo que queda perfecta por ejemplo para una parte como el coro Chequea el ejemplo y ya te explico como estamos haciendo ese rasgueo Ahí lo tenemos señores Esa es la segunda opción de rasgueo Y como pueden ver queda bastante bien con el coro de la canción Tenemos el patrón ahora mismo en pantalla Iniciamos dando una paradita a las cuerdas Un golpecito percusivo Vamos arriba Abajo Arriba De nuevo una paradita Vamos arriba Y terminamos abajo Ok, esa es la secuencia para este patrón de rasgueo Un poquito más rápido nos quedaría Ahí está Más rápido todavía ¿Lo tienen? Hacemos una vez ese patrón de rasgueo en cada uno de los acordes Es suficiente para llenar su medio compás Y listo Tendríamos entonces ya esta nueva opción de rasgueo con el círculo que les enseñé Que se repite en toda la canción Sería la menor La menor Cambio, mi menor Cambio, sol Cambio, re Y así repetimos y repetimos Cambio 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 Epa Ya con esto familia podríamos tocar toda la canción Recuerden que ustedes siempre pueden agregar más opciones de rasgueo Yo simplemente les doy eso Un par de herramientas para que ustedes puedan utilizarlas Con ese círculo de cuatro acordes Que es el que les regalo en este tutorial Pero pueden dejar volar su imaginación Meterle arpecios, otros rasgueos Lo que quieran Siempre respetando los tiempos de los cambios en cada acorde Ok, para tocar la canción sin capo traste Mucho cuidado Vamos a utilizar cuatro acordes con cejilla Veamos el círculo en pantalla Iniciamos con un do sostenido menor Ahí está Un cuarto traste Pasamos a un sol sostenido menor En el mismo cuarto traste Vamos al tercer acorde que vendría siendo un si Ahí lo tenemos Lo conocemos ya Y pasamos al último Cuarto y último Que sería un fa sostenido Con esos cuatro acordes Podemos hacer todo lo que les expliqué ahora Con el capo traste Ok, los mismos tiempos para el círculo Los mismos rasgueos Si quieren se los pueden agregar Todo es básicamente lo mismo Lo único que hemos cambiado son las posiciones Música Y bueno familia pues con lo que les he explicado hasta este momento ya sería más que suficiente para hacer su mejor cover de esta canción Pueden hacerlo con el capotraste que es lo que yo recomiendo Si tenemos esta herramienta por qué no aprovecharla para que todo sea más sencillo Recuerden dejarle un valioso me gusta a este video si les sirvió suscribirse al canal Que ya estamos cerca de los 400 mil suscriptores Sería genial llegar a esa meta antes de que terminara este mes de abril No se olviden también de darse una vuelta por la página de facebook Para que hagan parte de la comunidad también en esa plataforma Y además visitar por supuesto www.musictutorials.co Que es la página web oficial de Music Tutorials Desde allá pueden descargar totalmente gratis el archivo pdf de esta canción que les mostré en este tutorial Y además otros más de 300 pdfs de todas y cada una de las canciones que les he enseñado aquí en el canal ¿Ok? Por último pero no menos importante Invitadísimos están todos ustedes a visitar mi contenido personal que se los dejo en esta tarjetica Por allá encuentran mis canciones propias y además también mis covers Las versiones que hago de las canciones que les enseño a tocar a ustedes aquí en Music Tutorials Estaría genial contar con su apoyo y además su opinión o crítica por allá en ese canal No es más, los quiero muchísimo, un beso y un abrazo donde quiera que estén Chao Hoy se puso bien bonita Maquillaje no necesita Unica como me gusta a mí Bebé Decídete No te limites Pare que olvides Que o alguien más Oh 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 oh